El Hotel Montañita está situado en la playa de Montañita y ofrece piscina al aire libre, jardines, aparcamiento gratuito, restaurante, bar con DJ y habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Montañita presentan una decoración sencilla y funcional en tonos pastel. Además, disponen de televisión y baño privado con ducha. Todas tienen vistas a la piscina. El mostrador de información turística del Hotel Montañita proporciona información sobre los lugares de interés de la región. El establecimiento está a unos cinco minutos a pie de varios bares y restaurantes y a tres calles de la estación de autobuses de San Pedro. Guayaquil se encuentra a tres horas en coche. La estación principal de autobuses se halla a 500 metros. El Hotel Montañita está a 180 kilómetros del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.